pero toca el espacio a la tecnología que en los últimos años ha tenido un papel fundamental en la vida del ser humano gracias a estos avances ahora es posible mantenerse comunicados con casi todo el mundo a largas distancias en cuestiones de segundos es por ello que damos paso a la ponencia realidad aumentada la cual tiene como propósito para conocer aplicaciones y herramientas para el desarrollo de la realidad aumentada como apoyo a los contenidos de enseñanza aprendizaje proponiendo una información complementaria en la comprensión de algunas imágenes visualizadas a través de un dispositivo la cual será impartida por la maestra jocelyn guadalupe nava galve con el apoyo de la maestra ada elisa elisal de jiménez cedemos el espacio bienvenidas hola qué tal hola qué tal buenas noches mi compañera buenas noches todo lo que ha ofrecido y seguimos actualizándonos es por eso de que la academia de computación educativa presentamos su servidora y mi compañera ada lo que es la realidad aumentada es una pequeña plática en la cual vamos a compartir con ustedes esos recursos que podemos emplear ahora precisamente en estas estrategias en este cambio que estamos teniendo en esta transformación educativa que yo lo veo así entonces por qué no apoyarnos de lo que ahorita actualmente se está viviendo este voy a compartir con ustedes un pequeño vídeo en el cual muestra un pequeño ejemplo de lo que vamos a tratar mi esta presentación precisamente cuenta de tres vídeos y después veremos todas las aplicaciones que podemos utilizar es una aportación pequeñita que estamos dando pero que nos puede ayudar y nos puede ir creciendo cada uno con lo que estamos haciendo entonces si me pueden apoyar en compartir el pequeño vídeo se los agradezco y y y ¡Gracias! 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 While filming Father of the Bride in 1950, Elizabeth at 18 announced her real-life engagement to Nicky Hilton, a handsome 23-year-old heir to the Hilton Hotel forger. ¡Gracias! Did you know that Kellogg's Corn Flakes are made with 100% real millis? Enough said. Start your day for Kellogg's Corn Flakes with! Appreciate it. oue quis Clin 어가 رت Pues así es este pequeño video que vimos, es parte de lo que está sucediendo. Se puede decir, o no sé si muchos sepan, que pues realmente la realidad aumentada comenzó, tiene su historia, no es de unos cinco años, ¿no? Bueno, empezó desde 1957 con el primer videojuego que se llamó Sesorama, que precisamente fue un cinematográfico el que realizó todo esto, que le dio audio, que le dio todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza la historia de la realidad aumentada. Hoy precisamente para mí fue un tema, y para la academia y para mis compañeras que estuvimos trabajando, es un tema interesante de que agarra fuerza ahorita con todo esto que ha sucedido, todo esto que se ha manejado con las tecnologías, entonces da un arranque nuevamente a tomar la realidad aumentada. Se nos hacía como que imposible, ¿cómo la puedo utilizar? ¿Cómo la puedo manejar? Pero realmente, como les comento, desde 1957 empezó a surgir esto, y así pasaron los años, de otra fecha importante por decir, fue en 1998 cuando la NFL utilizó la realidad aumentada como entretenimiento en todos sus partidos. En 2016, a lo mejor si llegan a recordar que surgió un juego muy importante que se llamó el Pokémon, que a lo mejor sobrinos, nietos, amigos, familiares, o hasta uno mismo, trataron de utilizarlo. Ese fue el juego que causó mucha sensación a nivel mundial, el Pokémon. A partir de ahí, y bueno, y como les reitero, ya había aplicaciones, pero a partir de ahí fue cuando empezó a surgir más aplicaciones que podíamos utilizar en nuestros dispositivos. Entonces, esto es lo que comenzamos con lo que es la realidad aumentada. Precisamente, es todo lo que se produce en un entorno real, gracias a una cámara, gracias a una pantalla, de un dispositivo. Podemos ver estos elementos que no están presentes en el momento real, pero sí podemos interactuar con los mismos. Entonces, voy a compartir otro video con ustedes, a donde iré explicando y iré a la par con este video. Entonces, a continuación, si nos pueden presentar la segunda entrada de este video, gracias. Esta es la realidad aumentada. Nuestro propio mundo se convierte en este soporte, precisamente. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, como lo comentábamos, se produce de un entorno real y un proyecto en el que precisamente ciertos elementos virtuales no los vemos, no son reales, pero están ahí. Podemos utilizarse el GPS y la cámara de dispositivos. Es una tecnología que consiste en sobreponer objetos, animaciones, música, videos, sobre una imagen en tiempo real a través de una cámara. La información adicional en tiempo real es captada a través de la cámara de un dispositivo que permite, que previamente tiene, perdón, instalado un software específico. Ese software específico es algo que yo voy a utilizar para expresar mi contenido o dar ese tipo de información. Tiene un propósito, que es proporcionar un entorno híbrido donde el usuario interactúe en tiempo real, precisamente con lo que estamos y con lo que es virtual. La realidad aumentada se basa en tres elementos. En un dispositivo con cámara, un hardware que cuenta con una PC, una tablet, un celular, y por último, un software, en el cual nosotros podemos elegir para lo que queremos realizar. Esos son los tres elementos que tenemos. Ahí está el entorno virtual dentro de un mundo real, podemos verlo. En esa imagen podemos entender muchas cosas. Esta tecnología, pues, está al alcance de nosotros porque nos ayuda a nuevas formas de conocer la información y cómo aprender y conocer en este entorno. Existen niveles en la realidad aumentada. Es esto, el nivel cero. Se le llama hiperenlaces. Son los códigos QR que todos conocemos y que hemos utilizado ahorita, sobre todo en esta pandemia. Estos activadores se les conoce así, son los códigos QR, el GPC y el bidimensional. Son los que más se pueden, se están utilizando más. El nivel uno, marca, se llama, a donde tenemos la superposición de modelos en 3D y marcas híbridas, que están precisamente en papeles. El nivel dos es en sin marcas. Este lo que hace es superponer puntos de interés sobre imágenes del mundo real. Es decir, si vamos a un museo, ya podemos llevar nuestra tableta a nuestro dispositivo y ahí lo podemos ver. En el nivel 3 tenemos la visión aumentada. Se utilizan esas gafas de realidad aumentada. Al proponernos podemos ver esta información. Las coordenadas GPS dan orientación y movimiento del dispositivo. Lo que utilizamos con el Google es que nos puede trasladar. Los campos de actuación de la realidad aumentada manejamos 8, como ven, está la publicidad, la arquitectura, la medicina, la automoción, entretenimiento. Y lo más importante para nosotros, la educación. Son 8 campos en los cuales podemos trabajar. La realidad aumentada en la educación precisamente es un complemento educativo. Podemos hacer y crear proyectos. Las posibilidades de aplicar la realidad aumentada en la educación son numerosas. Es importante no perder el propósito educativo y encontrar la aplicación adecuada para poderlo echar en marcha. El ámbito educativo ha adoptado la realidad aumentada entre sus recursos tecnológicos. Se utilizan proyectos de clase como complemento educativo. Con la realidad aumentada es posible percibir y comprender aspectos del mundo que son difíciles de apreciar a simple vista, como reacciones químicas, procesos biológicos, entre otros. Muestro aquí, por decir, estas dos láminas de biología y física, que gracias a la realidad aumentada podemos observar ahí que muestra unos elementos. El esqueleto y, por decir, elementos químicos. Ahí podemos ver sus átomos y todo lo que contiene. ¿Cómo ayuda la realidad aumentada en nuestro aprendizaje? Aumenta nuestros sentidos, la percepción de la realidad, mejora el aprendizaje en la enseñanza, ayuda a la comprensión, incrementa la motivación y explora este mundo. En los usos educativos se puede decir que en el aula está en cualquier lugar y tiempo. En esos usos educativos tenemos los programas y las aplicaciones, que tienen un objetivo de mostrar la realidad aumentada y trabajar en el ámbito educativo. Podemos encontrar las animaciones, las simulaciones y las podemos ver ya en publicaciones, en libros, en trabajos escolares, en video books y en juegos con gamificación. Estos juegos con gamificación, muchas veces decimos, ay, son juegos, no, no, de entretenimiento, sirven para de temática ambiental. Muchos juegos nos ayudan mucho. Este precisamente trabaja sobre los ríos más contaminados, en todo lo que es la mejora que se da. Otro que tenemos con nosotros es el código QR, que se los había mencionado. Aquí tenemos una lista de aplicaciones que ustedes pueden descargarlas, que ahorita actualmente son de mucha utilidad. Las aplicaciones ahorita son fáciles, es muy fácil descargarla, sirven para dispositivos ISO, Android, PC, que permiten la creación de la realidad aumentada. Las posibilidades del uso educativo en la realidad aumentada son infinitas en cuanto a la imaginación del docente y del alumno. Y entre muchos de sus valores añadidos, tenemos la motivación, el trabajo colaborativo, hay mayor información, tecnología gratuita. Emplear la realidad aumentada en el ámbito educativo implica el manejo de un tipo de tecnología, aunque es sencilla, permite un aprendizaje y un manejo de lenguaje tecnológico, que no se podría hacerlo en una clase tradicional. Es importante no perder de vista el propósito y apoyarse en un recurso como es la realidad aumentada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta pequeña presentación es rápida, es una práctica que realmente es muy amplia y la realidad aumentada. Es algo que traemos trabajado y la Academia de Computación pues tiene también ahí listo para en un momento dado desarrollarla. Continúo ahorita y algo que les quería mencionar, pues precisamente no sé cómo lo vean, pero esta nueva forma de poder emplear estos recursos nos ayudan mucho. Ahorita vamos a ver unas aplicaciones que yo descargué. Como te lo digo, lo podemos utilizar en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestra PC. Son algunas de las aplicaciones para que vean cómo lo podemos utilizar para escolar, para primaria, para secundaria, en todos los campos que más ustedes desean. Hasta simplemente como docente yo puedo manejar mi tarjeta de presentación ya con una realidad aumentada. Gracias a los softwares que hay y con las aplicaciones podemos desarrollar varias cosas. Ahorita voy a presentar la siguiente video, por favor, para que veamos las aplicaciones que son demasiadas, pero creo que estas son unas más sencillas para poder seguir comprendiendo. Entonces, a continuación vamos a ver el siguiente video. Son aplicaciones de la realidad aumentada. Estas aplicaciones, como les digo, las podemos descargar, son gratuitas. Tenemos y comenzamos con la Aurasma, que precisamente esta aplicación es una de las primeras que ya no se llama así, ahora la consiguen como link reader, que precisamente podemos poner el dispositivo y ver todas estas imágenes, objetos, lugares y videos. Otra se llama órganos 3D de anatomía. Aquí que nos permite, esto va dirigido a primaria, secundaria, universidad, y nos permite presentar precisamente los órganos masculinos y femeninos, y podemos darle una rotación en 3D para ir señalando cada una de las partes. Otro es el sistema óseo en 3D, que se llama anatomía. Igualmente va enfocado a primaria, secundaria, universidad, y puedo aquí ir seleccionando cada parte de cada hueso, puedo ir girándolo, y puedo demostrarle al alumno todas esas partes de una manera más sencilla. Otro tenemos que se llama Amazing Space Journey 3D, solar sistema. ¿Este de qué consiste? Este es muy bonito, es el sistema solar, que muchas veces nos han dejado láminas a los alumnos, ¿no?, para manejar el sistema solar, y aquí lo podemos proyectar. Todo esto lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo lo podemos ver, pero aquí lo podemos proyectar. Otro que está muy bonito es el de RAP Chemistry, que precisamente presenta los elementos químicos en 3D. A base de tarjetas se coloca el celular, se pueden ver todos los elementos químicos de cada uno de ellos. También está muy interesante. El siguiente que tenemos se llama Anatomy 4D. Igual este sirve para conocer la anatomía humana, que permite ir explorando cada uno de sus componentes del cuerpo, y es muy padre, ¿no?, porque podemos ir avanzando por el cuerpo completo y mencionando todo lo que, las partes de cada uno, ¿no?, hasta con su definición. Uno muy bonito que es para preescolar primaria, que se ha utilizado mucho, es el Quiver. Precisamente esta aplicación nos permite, al bajar la aplicación nos dan descargas de páginas para colorear, y una vez coloreadas, nosotros podemos poner nuestro celular o nuestro iPad, y podemos ver precisamente la imagen que dibujamos, el objeto que dibujamos y lo podemos dejar. Algo que decimos muy importante es la creatividad y el ingenio del docente, ¿no? Ese muñequito que puede hacer, puede generarnos para un tema, poderlo explicar. No sé, podemos emplear esos recursos didácticos en estos paquetes. Otro que tenemos es el Sketch R, que precisamente es muy amigable, y este les permite aprender a dibujar. Por medio del celular ustedes van siguiendo los pasos y puedes llegar a hacer un dibujo lo más real posible, ¿no? Si no somos muy buenos dibujantes, se te pueden detener. Tenemos el iMaps, que precisamente este es un, ¿cómo se dice? Un mapeo, un mapa, a donde podemos ver precisamente todas las cosas y monumentos históricos, montañas. Si hemos ido, hemos podido dejar alguna foto ahí, y como tenemos Google, en automático puedes compartir esa fotografía. Entonces es lo que hace, precisamente descubre ahí esos lugares históricos, descubre alguna montaña, como les digo, algún, todo lo que sea turístico y que nos pueda servirle buena localidad. El siguiente se llama Ani, al cuadro de más. Este es para chicos a donde, pues, están viendo, puede decirse que es zoológico, y aquí se comparten 26 animaciones diferentes de animalitos, desde una tortuga hasta un león. Y se les puede dar también alimentos. Esto es a base de unas tarjetas que te da también. Todas estas aplicaciones las pueden encontrar en Google Play y App Store. Son para estos dispositivos, no hay ningún problema. Son gratuitos, es una gran ventaja. A continuación les voy a presentar esta, que es donde quisiera yo que vieran el ejemplo de todo. Se llama Assembler Make 3D. Igual para los dos dispositivos podemos utilizarlo. Sistema Android y Sistema ISO. Esta es, este, es una aplicación en la cual te regala, o te puede bajar gratuitamente, es decir, ahí se ve ese libro y te va diciendo el paso a paso lo que debes de hacer. Lo puedes bajar, ahorita se los voy a presentar. Y dentro de ese libro tenemos educación, tenemos, este, todos los nutrientes. Tenemos varios temas, en los cuales al colocar yo mi celular, ustedes van a ver el movimiento que genera la realidad aumentada, el ir girando todos estos, este, elementos. Un ejemplo sencillo aquí también de alguna de las aplicaciones. El fondo que ustedes ven ahí es de un libro de la SEP. Simplemente coloqué el, el, ¿cómo se llama? Inserté el caballito de realidad aumentada, le puedo dar giro, yo puedo tener un fondo. También Asamblea, que es el que podemos utilizar más, que es el Edu. Este permite tener, este, tópicos que nos ayudan a trabajar más en las clases. Igual es para los dos, para Android y para eso, ¿no? El App Store, aquí está. Esos, este, tópicos nos muestran, si ven del lado derecho a donde está la rana, aquí está en mi computadora. Yo puedo jugar con el alumno de esta manera, generando con todos los tópicos de ahí, desde historia, literatura, bla, 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 son varios, hoy que los vamos a ver. Pero vean el proceso de la rana. Cuando yo escogí la ranita, que muchas veces nos hacían abrir a una pobre ranita y matarla. Pues ahora la ventaja que tenemos es que yo puedo ir girando estos, en realidad aumentada, todo esto y lo podemos ver. Este, como les digo, todas estas, este, aplicaciones, precisamente, todo es tomado desde Google Play y del App Store. A continuación, quiero que, este, ahorita que ya se termine el video, hasta ahí nada más. Quiero con ustedes, este, compartir, cómo, voy a compartir desde mi celular. Pido permiso para, para poderlo ver. Y quiero compartir unas cosas de mi pantalla, para que ustedes vean. Adelante. Sí, ahí estoy ya compartiendo con ustedes. Sí, porque no veo. Sí, sí se ve. Adelante. ¿Se ve? Ok. Aquí puedo decir, este es el libro que les comentaba, de Assembler. Precisamente, es un, es un libro que te da, que son los e-books, que también podemos conseguirlos. Ahora sí que hay unos que sí tienen costo, porque la verdad son interesantes y me gustan mucho, porque nos apoyan mucho en todos los contenidos. Hay gratuitos como ese que está ahí y como el que ahorita verán en mi pantalla que les presenté, que sí te cuestan desde 200, 300, dependiendo. Pero te van dando toda la información paso a paso. ¿Qué es lo único que me pide? Descarga la aplicación Assembler. Ustedes lo pueden hacer. Ajá. Una vez que ustedes descargan en su celular esto, ustedes ya pueden entrar ahí y les empieza a decir toda la información. En este caso, yo quise descargar este libro para verlo. Así lo hice. Tengo el de la educación. Miren, esa es como la ranita que les mencionaba. ¿Qué pasa si yo tengo, yo tengo ya cargada mi, mi, cómo se llama, mi aplicación? Y yo pongo esta ranita, a ver si se puede observar. Lo voy a hacer. Voy a dar mi aplicación. Y esta ranita, pues la van a ver ustedes que sale de la pantalla. Si se fijan, la voy a minimizar un poco. ¿Qué es lo que hace esto? Nuestros códigos tenemos, por decir, tenemos este y tenemos este de scan. Lo único que hace es que yo tengo que compartir mi pantalla. Voy a asamblear, colocarla encima. Colocarla encima y va a hacer un escaneo precisamente de la ranita. Ahorita van a ver. No sé si se alcanza a ver. No tengo que compartir mi celular porque ahí no la van a ver. Voy a compartir mi celular, Luis. Pero este es el libro para que ustedes vean cómo pueden ir girando todo. Ahí los de extensión y difusión sí me pueden apoyar. ¿Quisiera compartir mi iPhone? ¿Lo voy a compartir? Sí, adelante, sí, adelante. Gracias. Ahí está ya. Voy a compartir también mi celular. Yo puedo hacer esto también. Yo lo puedo hacer ahorita con mis clases precisamente que estamos a distancia. Yo puedo trabajar también así. Puedo agarrar el tema y puedo servir de apoyo para hablar de esto, ¿no? En este caso ahorita estoy cargando mi iPhone. Ahí está. Voy a compartirlo. Aquí están las aplicaciones. Yo ya descargué estas. Esa es la que estoy trabajando ahorita, la Edu y la Asamblea. Si yo comparto ahorita mi imagen. ¿Pueden ver mi ranita que está ahí? ¿Cómo la estoy girando? Sí, por supuesto. Entonces yo puedo jugar con muchos elementos aquí. Puedo rotarla. Puede que salga de la pantalla. Sí, puedo yo ver su, toda su anatomía con los otros que dije. Este es Asamblea. También puedo ver, por decir, en este caso tengo el del corazón. Lo voy a enfocar. Voy a tratarlo de escanear. Ahí está. Lo está, bueno, va un poco más retrasado. Voy a ver si se ve. Va un poco más lento. Creo que ya no se ve ahí mi corazón, ¿verdad? No se vio. Voy a volver a salir. A lo mejor ya dejé de compartir. Sí, se quedó trabada, congelada la imagen. Ah, ahí va. Ahí va, ahí va. Como dicen los niños, me quedé juguada, me quedé trabada. Pero ahí va. Ahora sí ya. Ahí va. ¿Qué va desfasado? A ver si se ve negro mi... ¿Se está cargando? Bueno, mientras aquí me carga tantito esto, están ahí los, los, este, ¿cómo se llama? El libro, todo lo que contiene, le voy pasando. Ahí va. ¿De momento sigue trabada la imagen, sigue congelada? A ver si... Ajá, si podemos quizá salir y volver a compartir. Me voy. Ahí está. Voy a tener que salir, como dices, y voy a volver a entrar. Tengo mi iPhone, comparto mi teléfono, voy nuevamente. Entonces, si se fijan ahorita, como vieron ustedes la ranita, pues... No está compartiendo, tenemos pantalla negra, en negro. Ahí como que va cargando, parece. A ver si, porque yo ya tengo que estén listos para compartir. Sí, seguimos en pantalla negra, como que cargó algo, pero se quedó... Se quedó así, ¿verdad? Sigue igual, quién sabe. Sí. Al principio se arrancó y ahorita ya no me arrancó. Voy a ver si con otra aplicación voy a seguir compartiendo. Claro. Claro. Voy de nuevo, ahí voy, ahí voy. Y así, yo ahí, si ustedes se fijaron ahorita en mi celular, tengo varias aplicaciones. Como que no lo quieres reconocer ya. No, de momento seguimos en negro. Ya no quiso. Yo aquí nada más veo que ya me permitió, pero no me deja. Esa era la idea que trabajáramos con... Partiendo, ya como que no da el siguiente proceso. Yo sí di mi espacio, a mí sí me tiene data de alta, pero... Pero no me lo dio. Ahí es que yo necesitaba mostrarles esta aplicación. ¿Voy a hacer el último intento? Claro, claro, adelante. A ver. Vamos, mandemos vibras mágicas. Vamos a ver si ahí va. Ahí como que quiere. ¿Mito? Híjole, ¿verdad? No, no quiso. Ahí va, ahí va. Creo que ahí va. Creo que ahí va. Por la transmisión es... Me están reportando que anda fallo el internet general, ¿eh? Así que nada más no dejes de... Ajá. Creo que va un poco... Bueno, creo que va... Va lento porque conmigo sí va... Sí voy avanzando. Pero creo que el internet sí va un poco más, este... Atrasado. Atrasado. A donde les iba a presentar precisamente a... A que conocieran a la ranita. Y todo lo que es la realidad aumentada la íbamos a ver aquí ahorita. ¡Oh! Queremos ver a la ranita. Sí, pues que eso es muy importante dentro de... De la... Pues como un apoyo a ese recurso, ¿no? Yo recordé mucho cuando tuve que matar a mi ranita, ¿no? Que me encariñé con ella. Porque un día no se pudo, el otro día no. Y ahí teníamos. Voy a presentarles entonces... Van a ver mi celular. Me voy a salir y les voy a mostrar así. A ver si se puede observar. Claro. Adelante. No sé si se pueda percatar. Sí. Por decir... Sí. Aquí por decir tenemos esta otra aplicación que yo puedo enseñarle a mi alumno. Pues las partes del cráneo. Voy a voltearlo tantito para cambiarlo. ¿Puedo mostrarle el esqueleto? No sé si se puede ver, si se aprecia bien. Sí. Se desmediten. Estoy hacia el revés. Entonces yo puedo mostrarles. Si yo le doy un clic, me aparece, si se fijan en azul, la parte en la cual es ese tipo, cuál es ese hueso, ¿no? Muchas veces les pedimos a los niños, les mostramos estampas o vienen así planas, pero aquí yo tengo la facilidad de precisamente mostrarles. Puedo mostrarles, puedo generar un aumento. Ahí está. Voy a voltear tantito el teléfono para dar otro. Puedo mostrarles las partes, ahí está, del FEMU, lo que esté tocando yo y me lo va a señalar. Voy a mostrarles ahora la de la ranita. Porque no me quiero quedar sin mostrarles precisamente la... ¿Nos puede recordar el nombre de esta aplicación? Sí, de hecho ahorita vamos a ponerlas. Todas las aplicaciones que les mencioné están ahí para que ustedes las puedan bajar. Esas son gratuitas. Siempre y cuando ustedes se registren para que les dé la aplicación. Hay otras que como ustedes saben, pues esto empieza a crecer y pues obviamente te empieza a dar un cobro. Esos como ven son los tópicos que les mencionaba. ¿Se pueden ver? Voy a buscar el de precisamente el de la ranita. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Se ve la ranita? Ahí va el de la ranita. Simplemente ese anatomía me va a permitir buscar varias. Y voy a encontrar ahorita el de la ranita. Para que vean. Es el ejemplo... Ahí está. Ahí está mi ranita. ¿Ya la vieron? Pues esa ranita lo que me va a permitir es que yo la pueda ver. Es el proceso que pasa. Ahí va cargando. Yo puedo poner aquí... Es que este va a ser diferente. Se fijan así cuando ven esto. Es porque va a aparecer la ranita en cualquier parte. Yo como recurso didáctico, ¿qué es lo que hago? A lo mejor puedo meter un fondo a donde estoy hablando de dónde vive la rana, en dónde se desarrolla, qué come o algo, y prestar mi ranita. Este es cuando es la realidad aumentada. Este es cuando es la realidad así nada más en 3D, que está la ranita. Vean cómo yo la puedo girar. Es un poquito de trabajo. Ahí sí, verla. Ahí está. Yo cambio. Voy a cambiar a mi siguiente lámina. Y si se fijan, la voy a hacer más grande. Ahí veo la parte de la ranita. Empiezo a ver a la ranita. Cambio. Jocelyn, perdón. Están preguntando que para cuentos infantiles, para español, para química y matemáticas, ¿utilizarían la misma aplicación? Sí, estas son aplicaciones que dependiendo precisamente lo que ustedes quieran enfocar del tema. Entonces, muchas veces, no sé, hasta simplemente esta ranita sin llegar a ver las partes de su corazón o esto, podemos armar una historia. O de ese que les mandé, el que está, el de los juegos, que vienen las, para que ustedes los iluminen, el quick card. Ese también es para primaria, para preescolar. Podemos hacer historias, podemos hacer que generar, pues, algún tema, como les digo, a desarrollar. Otro que tenemos aquí, pero ya vieron el de la rana, todo lo que se puede hacer. Yo tengo, ahorita les voy a poner, tenerme. Estas aplicaciones que ustedes ven aquí, si las alcanzan a ver. Yo las tengo en mi celular, las soporta perfectamente. De hecho, soporta este libro que les decía, estuve jugando que es de realidad aumentada. Me costó 200 pesos, lo pedí por Amazon sin hacer el comercial. 200 pesos, simplemente bajé la aplicación y me permite hacer que mi dinosaurio ande por toda la casa. O sea, yo nada más descargo la aplicación y juego con él. Pero aquí, ¿qué es lo que importa mucho de estas aplicaciones? Esa parte de lo que nos da esa posibilidad de ver esa realidad aumentada, de poderle enseñar al alumno. Porque, como les digo, hay muchísimas aplicaciones. Yo saqué estas porque puedo enfocarlos a ríos, los puedo llevar a Egipto. Puedo ir desde Egipto. En este, les recomiendo mucho de Asamble Redu, nos tocan muchos tópicos. Desde poder llevarlos a Egipto y, por decir, verlas, entrar a su museo. Y ahí en el museo nosotros no podemos tocar nada. Pero si simplemente aquí hacemos el aumento, podemos ver los detalles, los símbolos, las figuras que tienen precisamente todas estas figuras. Podemos llevarlos a cualquier museo. Podemos hacer muchísimas cosas. Esos recursos que tenemos y que los hemos aplicado. Ahorita con toda esta pandemia, pues yo lo veo como es una transformación. Los recursos, a lo mejor, ya no son los mismos. He escuchado comentarios a donde dicen los chicos, es que los maestros nos presentan puros videos, puros videos, puros videos. Ahorita en esta situación, ¿no? Entonces, ¿por qué no emplearles también estos recursos? Pero es muy importante tener dirigidos, así como se los dije, que hay otro campos. Hay que saber cuál es para entretenimiento. Hay que saber cuál es para publicidad. Hay que saber dentro de educación cuáles son, si es informativo, cómo los podemos dirigir. Porque muchas veces dicen, ay, me puso el video a lo mejor del cuerpo humano. Pero el hecho de poderlo ver y explicar bien que la parte del corazón. Y sabes que esta avenita, si se llega a romper y verla y explicarles ese procedimiento, pues el alumno, como dices, logras que te ponga más atención. Y es otra cosa bien importante, que estas aplicaciones se las podemos dejar a los alumnos para que ellos la descarguen. Si es emprescolar, tenemos que acudir, como estábamos, a los padres de familia para que les permitan bajarlas en su tableta, que ellos son los que regularmente manejan o que agarran ya hasta los celulares, la autorización de los padres de familia, ¿no? Este, en nivel primario, secundaria, igual. O sea que esta información la podemos llevar al aula y a otro lado. La realidad aumentada, como se dice, precisamente es de este entorno real, y a donde vamos a ver precisamente todos estos elementos que no existen, pero están presentes, ¿no? Y que podemos interactuar con ellos. Aquí ahorita pues no tuve la oportunidad por lo del internet, yo creo que también la hora es más difícil ahorita con el tráfico que hay. Pero el hecho de que ya ustedes puedan sacar, así como vieron la ranita, yo la pude sacar y que mis alumnos me estén viendo y que vean la ranita, es el ejemplo de la rana, ¿no? Pero puedo hacer varias cosas. Es que padre que ellos puedan interactuar, perdón, y puedan ellos empezar a descubrir cosas que lo relacionen con el tema que vimos. Que el niño se quede, que pueda comprender, que pueda captar esa emoción, esa motivación y poderles decir, mira, aparte de la rana yo vi esto, aparte yo pude ir al zoológico y le pude dar de comer al changuito. ¿Qué es lo que come el changuito o el mono? Come bananas, ¿no? O que puede haber eso, que son tarjetas. Todas estas aplicaciones, como les digo, unas sí tienen costo. Pero yo creo que a veces hasta vale la pena invertir un poquito, porque de hecho siempre lo hemos hecho así, compramos libros, ¿no? Para cultivarnos, para crecer. Entonces también dices, ay, es que gastar. Pero créanme que si ustedes invierten en estas cosas para recursos, pues qué padre poder llevar a nuestros niños ahorita. Pues yo lo llamo así, sabemos que esta brecha digital está complicada, ¿no? Como lo dijimos, pero la tecnología no se detiene y esto sigue creciendo. Entonces para mí ahorita fue esa creatividad. Escuché a la maestra Yola en la mañana lo que decía, ¿no? Realmente, pues no podemos detener esto. ¿Cómo vamos a hacer que todo esto, llevarlo al aula? ¿Cómo podemos llevarle esto a nuestros niños, a nuestros docentes, que nuestros docentes lo transmitan? Y por qué no hasta los mismos padres de familia, ¿no? Esa forma de convivencia al ver esto, pues yo creo que son recursos que, como les digo, el aula no tiene lugar ni tiene tiempo. Entonces, pues con esto, ahora sí que culminaríamos. Yo quisiera haber visto esas, vieran esas, estas aplicaciones. No fue posible ahorita por el tráfico que hay del internet, pero van a estar ahí publicadas. Ahí van a estar también todos los nombres. Ustedes con ese nombre de esa aplicación la colocan en su celular, en su computadora y se los va a instalar automáticamente en sus dispositivos. Y también saben que el área de computación educativa, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren que nos podamos apoyar en algo, pues estamos precisamente abiertos para apoyarlos. Entonces, pues esto sería todo por el momento en lo que es la realidad aumentada, que es un mundo enorme y que sigue la realidad virtual, y que ahora actualmente, lo que les digo, pues ya es la realidad mixta. Precisamente es un híbrido entre esas dos. O sea, que esto es un mundo que no se detiene. Y con eso, pues terminamos nuestra participación en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Realmente muy interesante. No cabe duda que el futuro nos alcanzó. Nos alcanzó a muchos de nosotros que somos del milenio antepasado, que fuimos educados por la escuela tradicional, y que hoy nos sorprendemos con esta nueva realidad virtual y todo lo que nos acabas de mencionar, la realidad aumentada. Yo sé, me dicen que si puedes volver a mostrar las apps de tu celular, por favor. Claro. Para compartirlas. Y también nos dicen... ¿Se pueden ver? Ok. ¿Si le quieren tomar una fotografía? Sí, sí, se ve muy claro, se ve muy claro. Esas yo juego con ellas, ¿eh? Ahí estás perfecto. Sí. Como les digo, ahí se ve una de... La de que les presenté del mundo jurástico. Y con esa, ustedes al jugar, despertamos esa creatividad. Despertamos esa creatividad de cómo poder generar otros recursos. Ustedes anteriormente habían hablado de estrategias, ¿no? Entonces, son esas. ¿Y cómo las podríamos aplicar también a estos recursos digitales? A lo mejor no todas, pero algunas sí nos sirven para apoyarnos en todo esto, ¿no? Porque el principal objetivo, como lo dije, es el propósito este, pues, no sacarlo nunca, ¿no? La educación y cómo lo voy a emplear en mis recursos digitales. Muy bien, yo sé. Por ahí, los compañeros de psicología, de matemáticas, de ciencias naturales, dicen, ¿tienen alguna sugerencia para trabajar educación socioemocional, matemáticas, naturales, para química? Sí, este que les dije de Assembler Edu, es el de los tópicos. Lo voy a poner aquí nada más para que vean los tópicos que tiene, porque viene todo lo que me acaban de decir. Tiene, cuenta con todo eso, matemáticas, química, biología, historia, geografía, que más viene, pues, son varios tópicos. Ahorita se los muestro. Aquí los voy a presentar, no sé si se alcancen a ver. Estoy ahí. Voy a ir subiendo a la pantalla. Ahí ustedes pueden ir viendo todos los tópicos. Precisamente esta Assembler es para educación. Y son todos los tópicos que tenemos ahí que nos pueden servir. Y ahí también hay para español, para cuentos infantiles, que nos pregunten. Bueno, aquí, en esta que presenté, no puse ninguna de cuentos infantiles. Sí existe la aplicación, porque estas aplicaciones nos permiten ver cuentos en los cuales puede aparecer la figurita, el objeto y salir. O bien, o nosotros lo podemos hacer. A lo mejor sí requiere un poco más de tiempo, de esfuerzo, pero yo creo que esto nos lo está pidiendo y es nuestra vocación, es nuestra superación, es nuestra actualizarnos. Pero a lo mejor nosotros podemos hacer precisamente este material. Antes lo hacíamos a lo mejor con, como hacíamos bolitas de unicel y cosas así. Ahora lo podemos hacer con la tecnología. Podemos sacar ese, como yo les puse el del caballito, y tengo una hoja del libro de la SEP, y nada más es insertarlo. Porque todo esto que estamos haciendo lo podemos copiar y lo podemos llevar a la pantalla. Si no manejamos otro tipo de, seguimos con PowerPoint. Yo este que les enseñé de Assembler y de La Ranita, como lo vieron ahorita, ustedes lo pueden llevar a un PowerPoint. A Canva, que ya es otra forma más avanzada de las presentaciones que son en PowerPoint. Y podemos mostrárselos a nuestros alumnos. O sea que podemos armar muchas cosas. Nada más que si requiere un poquito de tiempo. Échenle un ojito a todas las aplicaciones. Obviamente es que les digo, es un mundo. Hay muchos juegos, hay muchos juegos educativos. Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar. Muchas gracias. Y nos preguntan también si pueden, más bien nos dicen, si puedes repetir, por favor, el nombre del libro de dinosaurios. Así, Jurassic World, ahí lo ven. Jurassic World, el reino caído. Jurassic World, el reino caído. Muchas gracias. Este les digo, me costó 200 pesos. Me lo trajeron al día siguiente. La verdad me divertí porque son muchos dinosaurios y anduvieron por toda mi casa. Entonces puedo generar historias también con un dinosaurio. En lugar de, ahora sí que podemos hacer esa animación. A lo mejor el dinosaurio se convierte en el profesor. Pero puede transmitir mucho. O sea que la creatividad tanto del maestro como del alumno. Y yo creo que si nosotros mostramos algo así, imagínense lo que los alumnos nos pueden demostrar, ¿no? O sea, es increíble lo que un alumno puede, y regreso a los comentarios de la maestra Ayola de su nieto, lo que un alumno nos puede enseñar. Entonces, pues sí, está interesante. Pues además de felicitarlos, felicitarlos a ambas por esta charla tan interesante, me sumo a la petición de que yo creo que por ahí la maestra Angelina y ustedes se ponen de acuerdo para un taller de mejoramiento interno, ¿no? Sería excelente ahorita que estamos aquí en pandemia aprender este tipo de cosas que además son recursos que nos sirven a nosotros también y que le van a servir mucho a nuestros profesores de educación básica que son a los que atendemos, ¿no? Sí, claro que sí. Yo estaría feliz de dar ese taller, o sea, feliz. O sea, todo eso, yo creo que la Academia de Computación Educativa tiene las puertas abiertas para todos ustedes, porque somos un equipo. Exactamente. Y pues, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, compañeros. Recuerden visitar el canal de YouTube, Mi Espacio Educativo CM, en Facebook, Voces de la Actualización Docente, en donde van a encontrar las cápsulas de la oferta educativa de nuestra institución, webinars y una gama de información que nosotros tenemos en el Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México. Muchas gracias, Jose. Muchas gracias, Ada.